Hola amigos de Youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal esta vez de 5 personajes que le ganan a Kandiman, ah por cierto este video es para el torneo de Stitches Productions, ahora si empecemos Top 5, Michael Myers, Kaman, Kandiman le daría pelea pero después de una épica batalla ganaría Michael por tener mejor fuerza, resistencia y reacción que Kandiman, y no me vengan con el argumento de los acts de Kandiman porque esos acts no son útiles a la hora de pelear mano a mano, sin nada más que decir Top 5, Michael Myers Top 4, Jason Bores, está claro porque Jason le gana a Kandiman es más fuerte, más resistente y tiene mejor combate que Kandiman, y de nuevo los acts no le servirían contra Jason por ganarle por mucho en resistencia, sin nada más que argumentar Top 4, Jason Bores Top 3, Victor Crowley, está más que claro porque le gana a Kandiman pero lo diré igualmente por los fanboys, Victor le gana en fuerza, en resistencia, en reacción y en combate, Kandiman saldría jodido de este combate, no hay nada más que decir Top 3, Victor Crowley Top 2, Slenderman, antes de que me digan nada es el Slenderman, in canon, si ya de por si este Slenderman se jode a Michael y a Jason, porque no a Kandiman si es más débil, Top 3, Slenderman, in canon Y el Top 1 se lo lleva Jason de Toymaker, Kandiman le daría pelea pero llegaría a una parte de la batalla donde Jason Toymaker, le ganaría por tener mejores acts y reacción, no hay nada más que decir Top 1, Jason de Toymaker Bueno gente espero les haya agradado el vídeo, lo vuelvo a repetir este vídeo, es para el torneo de Stipses Productions Ahora si yo soy Jason Bores y me despido, chao